Muy buena gente que tal, bienvenidos a un nuevo video de secretos y trucos de Zelda Breath of the Wild En este video chicos vamos a seguir reventando el segundo DLC, ya hemos conseguido prácticamente todo Nos faltaría el traje que vamos a conseguir en este video que sería el antiguo traje de la guardia de Hyrule, vale? Un traje que se compone de tres partes, ya sabéis, parte de la cabeza, que sería un gorro, parte del cuerpo, vale? Parte del pecho y parte de las piernas ¿Y dónde nos encontramos esas tres partes? Bueno, pues vamos a empezar con lo primero que tendríamos que hacer, que sería venir a esta posta de aquí ¿Qué posta es esta? Pues es la posta del río, que la encontramos aquí, al este, al sureste de la colina Sibilante Y al noroeste de la laguna Batol, vale? Si hago el mapa así grande, sería prácticamente en el centro de Hyrule Así que bueno, en primer lugar tenemos que venir por aquí y aquí nos encontraremos otro de estos bonitos libretes Que se llama Cotilleos Jugosos 4, los Cotilleos Jugosos de Miren, cuarta entrega Así que vamos a leerlo Soy Miren, dispuesta a informaros de los rumores más suculentos desde que me levanto hasta que me acuesto En esta ocasión tengo información de lo más interesante para los amantes de la historia de Hyrule Se trata de un rumor sobre un cuerpo de soldados que desapareció con el gran cataclismo La Guardia Real Ileana Parte de su labor era proteger a la familia real Y se cree que en el castillo aún se conserva alguno de sus uniformes Según una vieja sirviente, hay partes en la sala de adiestramiento El pasillo del refectorio Y la primera planta del castillo Ojalá esta Guardia vuelva a estar en activo algún día Cuando el castillo de Hyrule vuelva a ser lo que era Incluso yo podría contratar tal vez a mi propia escolta personal ¿No creéis? Interés, 5 estrellas Bueno, pues ya sabemos dónde podemos encontrar estas 3 partes, vale? Y es que nos las podemos encontrar con todas ellas dentro del castillo de... Iba a decir castillo de Ganon, pero en verdad es castillo de Hyrule, vale? Dentro del castillo de Hyrule No puedo poneros marcas, vale? Porque dentro del castillo ya sabéis que hay varios niveles Hay niveles subterráneos, niveles normales, etc, etc, etc Entonces es imposible que os ponga marcas y es inútil Pero sí que vamos a venir a este santuario de aquí El santuario que hay dentro del castillo Que se llama Santuario de Ashok Y por si no habéis descubierto este santuario Os digo lo que tenéis que hacer Tenéis que venir a este punto de aquí, vale? Y vais a tener que tiraros con parabela por esta zona de aquí Y por aquí va a haber una entrada por la cual vais a poder entrar Simplemente vais a tener que seguir un camino pegado a la pared de la izquierda Seguir por ese caminito Y llegaréis hasta donde vamos a ir nosotros ahora Que es este santuario de aquí El santuario de Ashok Así que me teletransporto hasta allí Y seguimos con esta guía Perfecto chicos, ya hemos llegado al santuario de Ashok, vale? Este sería el santuario que yo os estaba comentando Que para desbloquearlo, bueno, simplemente tendréis que encender esta oberita de aquí Y como he dicho, tenéis que venir rodeando toda esa pared de ahí Vais a tener que entrar por esa zona de ahí Venir por ahí, tatatatatata, subís y así llegáis hasta este punto Una vez que llegamos hasta este punto, pues nada Simplemente vamos a tener que llegar prácticamente hasta el final de esta escalera ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que dentro del castillo hay un montón de caminos distintos A ver, me quiero poner la máscara, la máscara de Mayora Para evitar a los enemigos, vale? De esta forma no voy a tener que pelear ni nada por el estilo Así que si tenéis la máscara de Mayora Aprovechad y ponérosla, vale? Ponérosla porque así los enemigos no os van a molestar Por si no lo sabéis Así que bueno, por aquí vamos a desbloquear esta entrada Para ello necesitamos el imán, perfecto Una vez que ya tenemos esa entrada, pues simplemente venimos por esta zona de aquí Vamos a subir esta escalerita Y una vez que hayamos subido hasta aquí Vamos a tener que seguir subiendo por esta parte de la derecha, vale? Vale, ya hemos llegado a esta zona de aquí arriba Una vez que estamos aquí, pues saltamos estos Los saltáis así fácilmente Y vais a tener que subir esas escaleras de ahí al fondo, vale? Para poder entrar por la puertecilla de ahí De esta forma iríamos donde se encontraría la espada La espada real, vale? Que es esa copia que parece la espada maestra oscura Que no lo es, pero que lo parece Bueno, pues simplemente tenemos que venir por esta zona de aquí Tiki, 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 tiki Vamos a tener que entrar ahora por esa puerta del fondo Y una vez que entremos por esa puerta del fondo Donde nos encontramos con el gran mobling Pues tendremos que subir la escalera Y pasar también esa pared Así que nada, simplemente nosotros venimos por esta finita de aquí Eso es, vamos a subir las escaleritas por aquí Perfecto Y una vez que hemos subido esta escalera Pues tenemos que escalar por la pared, vale? Si no, no vamos a poder llegar hasta el otro punto Vale? Venimos por aquí Y ahora cuando lleguemos a esta parte de aquí Vamos a tener que girar hacia la izquierda Eso es, giramos por aquí a la izquierda Y aquí vosotros os encontraréis un muro, vale? Si esto no lo habéis tirado todavía Os encontraréis un muro ¿Qué tenéis que hacer con ese muro? Pues simplemente cogeis una bomba La ponéis en la pared, vale? Y entonces va a hacer explotar Y se os va a desbloquear esta salita de aquí Donde aquí estaría la espada de la guardia Que es, como ya digo, parece la espada maestra oscura Y aquí tendríais el cofre de expansión Esa primera parte del antiguo uniforme de la guardia real Y aquí tendríamos la parte de la camiseta Vamos a leerlo, lo dice Lo empleaba la guardia real de Hyrule Además de ser elegante Está fabricado con materiales ligeros Y resulta muy cómodo de vestir Es muy singular y difícil de conseguir La verdad es que el traje está súper chulo, eh? Las cosas como son El traje cuando uno se lo pone entero Queda bestial, espectacular Vale, ya hemos salido de esta sala de aquí Así que vamos a ir a por el siguiente fragmento Desde esta sala Para que no haya ninguna pérdida En primer lugar, pues simplemente Tendríamos que venir por aquí Y vamos a tener que llegar a este gran pasillo Que tiene unos escalones Que bajan por aquí hacia abajo Tiki, 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 tiki Simplemente tenemos que llegar hasta esta parte de abajo Y entraremos en esta salita de aquí Aquí os encontraréis con un ojo, vale? Ese ojo vais a tener que dispararle una flechita Una vez que consiguéis dispararle la flechita Se os desbloqueará esta puerta de aquí Que estará cubierta de esa especie de materia oscura, vale? Esa especie de materia oscura Y entonces vamos a tener que salir por aquí Creo que también hay otro ojo de esos Pero no estoy seguro al 100% Simplemente tenéis que salir por esta entrada aquí Y entonces nos vamos a tener que tirar por aquí Con nuestra parabela, perfecto Una vez que llegamos a esta zona Simplemente vamos a tener que colarnos Por esta entrada de aquí, perfecto De esa forma volvemos a entrar otra vez al castillo Y aquí se nos cerrará esta puertecita Y nos quedaremos encerrados entre dos puertas Puesto que aquí hay otra puerta, vale? Que aunque no la veis ahora Ah, vale, sí, sí, sí Acaba de aparecer así de la nada, ¿sabes? Bueno, pues simplemente vais a necesitar el témpano Para ponerlo en este charco de agua que hay Y de esa forma pues se va a desbloquear esa puerta No sé por qué no apareció antes Sería un bug o algo de eso Bueno, pues básicamente con el témpano Vais a poder levantar esa puerta Y entonces tendremos que subir esta escalerita de aquí Perfecto, una vez que hayamos conseguido subir esta escalera Vamos a girar a la izquierda Vamos a venir por esta sala Nos encontraremos con este Lizalfo Y una vez que nos encontremos con el Lizalfo Pues simplemente tenemos que venir por aquí a la izquierda Y bajar estas escaleritas De esta forma chicos Llegamos a esta sala de aquí Donde nos encontramos con dos Lizalfos Y unos cuantos barriles explosivos Y ahí arriba, vale? Ahora mismo no sé por qué no se ve Tío, ¿por qué? ¿Por qué no se ve? Está como bugueado o algo o qué? Debería de aparecer, tío Ah, vale, no, es que por lo visto lo han tirado antes No sé si sabéis cómo Pero por lo visto lo han tirado antes Vale, mi cofre está aquí Pero el cofre debería estar ahí arriba, vale? No sé por qué está aquí abajo Pero el caso es que debería estar aquí arriba Así que vosotros lo encontraréis ahí, vale? No os preocupéis Porque yo me lo haya encontrado en otro lado Bueno, pues por aquí tendríamos el cofre de expansión Así que simplemente vamos a abrirlo Y nos encontraríamos con esa segunda parte del traje Que son las botas de la guardia real, vale? Forman parte de la tuenda de la guardia real Destacan tanto por su elegancia Como por ser prácticas y cómodas de llevar Son muy singulares y difíciles de conseguir Perfecto, chicos Pues ya tenemos la segunda parte Que serían esas botas Y ahora nos faltaría la última parte La más difícil de conseguir, por así decirlo ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a lo más alto del castillo Bueno, no es el punto más alto, más alto, más alto Pero sí que es la torre alta, vale? La torre en la cual, bueno, tendríamos esa pelea final Una vez que salgamos por esa puerta Y necesitáis el paralizador Pues simplemente tenéis que venir por aquí O encontraréis con otro ojo que os estará cerrando el paso Lo elimináis con flecha, con espada Con lo que vosotros queráis Y tenemos que ponernos frente a esta cascada de aquí, vale? Frente a esta cascada, pues, tenéis dos opciones O bien utilizáis el traje Zora y subid la cascada con el traje Zora O bien utilizáis, como yo, Revali para poder llegar a esta forma Que se llega también bastante rapidito Y una vez que estamos aquí Vamos a tener que hacer la misma, vale? Nos colocamos en esta zona de aquí Solo que esta vez vamos a escalar hasta lo alto de esa roca de ahí Así que nos pegamos ¡Uepa! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Link, ¿qué ha pasado aquí? Explícamelo Vale, no pasa nada, no pasa nada Una vez que estamos aquí Y eso es, utilizamos Revali Ahora sí, vamos a subir por aquí arriba Perfecto Y vamos a terminar de escalar Aquí no voy a utilizar Revali Me voy a guardar una carga Para cuando esté en la zona del castillo Ya que esto lo escalamos bastante fácil Sin ningún problema Y una vez que estemos justo debajo De ese arco de ahí En la entrada al castillo Utilizaremos Revali Y entonces subiremos Muy rápido Así nos comemos ese gran techo Cuidado aquí Perfecto Nos cubrimos Y una vez que estamos en este punto de aquí Simplemente utilizamos Revali Y como veis Llegamos en un periquete Hasta esta zonita Vale, vamos con cuidadito A ver Yo tengo que terminar de subir Hasta ahí arriba Así que Simplemente Vamos a tirarnos por aquí Llegamos a este punto Y una vez que estamos aquí Seguimos escalando Perfecto Ya hemos llegado a esta zona de aquí Así que Vamos a buscar la entrada Que sería Esta ventanita de aquí Como veis Aquí encontramos Lo que vendría a ser Pues no sé si De aquí se nutre Ganon O qué El caso es que nos encontramos Con esta especie de tentáculos Que sería lo que tiene Ese capullo Que tiene enganchado a Ganon Por así decirlo Entonces En esta zona de aquí Chicos Va a ser Donde encontremos La última parte Del traje De la guardia real Por aquí lo tendríamos La boina De la guardia real Que está muy guapa Tío Me encanta Me encanta Nos dice Forma parte del atuendo De la guardia real De Hyrule Es más ligera De lo que parece Y no dificulta En absoluto Los movimientos Es muy singular Y difícil De conseguir Y de esta forma Chicos Ya hemos conseguido Todas las partes De ese traje De la guardia real Así que nos vamos a venir A esta zona de aquí Que hay un poquito de sol Vamos a equiparnos El traje entero Y vais a poder ver Fijaos Que preciosidad De traje A mi Sin lugar a duda Estéticamente Es el traje Que más me gusta Ahora mismo Del juego entero De todos los trajes Que hay Que podéis conseguir Con amigos Que podéis conseguir De cualquier forma Me encanta Me encanta Este traje Me encanta Está guapísimo Pero guapísimo Y ahora Voy a quitar Mi can Como estoy haciendo Con todos los trajes Para que podáis ver Desde aquí Una vuelta De 360 grados También Del traje Completito Sin ningún problema Ahí lo tendríamos Perfecto Y como veis Pues es un traje Espectacular A mi me gusta un montón Eso si Hay que decir Que el traje No es que nos dé Ninguna Ningún plus Ningún plus Si que nos da un plus Nos da el ataque cargado plus Pero quiero decir Que no nos da ningún plus Cuando lo tenemos Por partes sueltas Ni nada por el estilo Si nos quitamos Esto de aquí Y simplemente llevamos Los pantalones Y el gorro Y la boina Perdón Pues no vamos a tener Ese ataque cargado plus Tenemos que tener Las tres partes equipadas Para poder tener El ataque cargado plus Así que nada chicos Hasta aquí este vídeo De secretos y trucos De celda breos de guay Espero que os haya gustado Un montón Os he enseñado Donde podéis conseguir Y como podéis conseguir Este traje De la guardia real Ya sabéis que si os ha gustado Lo que tenéis que hacer Reventar al máximo El botón de like Y recordad chicos Que nos vemos En el próximo vídeo Hasta la vista